La cabra Antonia La cabra Antonia La cabra Antonia La cabra Antonia no fue a la escuela hoy Se fue a cortar las flores del jardín Se metió al patio vecino Y se comió un calcetín Y al calvo de la esquina Le ha escondido el peluquín Al chocoyo candelario Los caítes le escondió Y a la mona panche el rabo le mordió Y a la mona panche el rabo le mordió Y a la mona panche el rabo le mordió